Salud al día con Shia Bertolt Las recompensas de la vida son directamente proporcionales al impacto que ejercemos en los demás. Para mí, la vida queda vacía cuando no hacemos realmente uso de lo que Dios nos da para ayudar a otros. Y precisamente eso vamos a conocer hoy. Salud al día se traslada a la Fundación Pocas Huellas, quien lleva adelante, dirigida, creada además por el Dr. Guillermo Aldana, especialista en cirugía láser. Ya se van a enterar cómo esta fundación ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Acompáñenme. Este láser se llama colorante pulsado. Es un láser metamente vascular, no sé yo para otra cosa. Lo que pasa es que como esto tiene elementos vasculares, y eso justamente lo que yo tengo que reducir es el gol estándar en el mundo para el tratamiento del peloide y para el tratamiento de las lesiones vasculares en general. Específico para eso. Este es un láser que no sirve sino para eso. Yo lo que estoy ahora es tratando de desvascularizar esta área. En la medida en que yo disminuya el aporte sanguíneo a las lesiones, esas lesiones comienzan a disminuir. Claro, porque le estoy quitando el alimento, le estoy quitando la sangre. Al quitándole la sangre, ellas no se van a necrosar de una manera bruta, sino que sencillamente comienzan al no tener el aporte a bajar. Como van cerrándose. A bajar porque ya no les llega sangre. ¿En este caso esa quemada no va a hacer que salga una costra para ella y ahí botar la piel? No, porque en este momento no estamos generando remodelación de la cicatriz con daño tisular, que sí lo hacemos y muy probablemente en ella lo vamos a hacer más adelante con un láser que tú lo conoces que se llama CO2 fraccional. El láser de CO2 fraccional hace unas micro quemaduras y esas micro quemaduras que son vaporización del tejido después se van a reponer. Se van a reponerse con un tejido que es muy parecido al tejido normal de la piel. Entonces la reconstrucción al final va a quedar muy parecida a tu piel normal. Zonas de queloides son pecho, hombros y espalda. O sea, lamentablemente la quemadura fue justamente en el lugar donde más queloides se generan, porque no es habitual generar una cicatriz queloidal. ¿Ese tamaño? No, de hecho, generalmente las quemaduras que también nosotros retratamos aquí, nosotros lo que vemos son retracciones. Claro, claro. Retracciones, una cicatriz retráctil más no hipertrófica. No hipertrófica. Ok, como es el caso de... Que es lo elevado que estamos precisamente viendo, lo pronunciado. Este es un caso fabuloso, porque estamos en la presencia de una cicatriz producto de una quemadura, que si tú ves aquí, tiene retracción, ok, tú ves todo esto que está aquí. Sí, sí. Que está como alando, esto es el tejido retráctil, ¿verdad? Pero aparte de eso, entonces estamos teniendo un sobrecrecimiento de la piel, porque justamente ese es el concepto del queloide. Es una lesión donde hay una verdadera disrupción de lo que es la formación de la cicatriz normal como tal. Es una cicatriz que nunca para. De hecho, yo la defino como un monstruo que tiene vida propia, que está pegado a un ser humano, y que él, pues, generalmente cuando uno lo toca y lo molesta, él responde creciendo. Digo, esto duele, pica, genera retracción. Te molesta, claro. Te molesta tanto y esto a veces les interrumpe el sueño a ellos, ok. Entonces, si yo puedo llevar esto que está aquí a esto que está aquí, pero con esta pigmentación, yo me doy por ser... Su calidad de vida, además se va a ver mejorada absolutamente. Exactamente, porque es que, de verdad, el otro tema es que este es un tema que prácticamente no tiene solución. Porque, como ya te digo, le metes un bisturí para quitarlo. Que es lo que se hace normalmente. Y lo vas a tener más grande. Hoy en día, los tratamientos convencionales son hacer la recesión. Sí. Tu moral, obviamente aquí no, porque mira el ancho de la cicatriz. Cierto. Va a aproximadamente 6 o 7 centímetros. Entonces, no te va a dar para pegar la piel. Y tres días, es decir, los tres días del postoperatorio haces radioterapia. La misma radioterapia para el cáncer. Claro. Pero a dosis baja. Ok. Utilizas 100 rat para cada iluminación. Y hay pacientes que responden más o menos bien. Nosotros, en nuestra experiencia de hacer tantos queloides aquí, hemos visto que los pacientes que han sido tratados así, tampoco evolucionan bien. Vamos a ver este cambio, me parece extraordinario. Ver cómo la medicina definitivamente puede ayudar ante una dificultad tan fuerte como esta. Porque no solamente es su aspecto físico, como tú decías. Es su calidad de vida en general. Es su duelo. Claro. Y produce mucho prurito. Tenemos que colocar, vamos a explicar esto, porque precisamente la luz que esto imprime, impacta, es muy fuerte. De hecho, estamos con mucho cuidado colocando primero unas muestras antes y haciendo unas pruebas por la cámara. Así que vamos a permitirnos demostrarles. De hecho, esto es luz visible, que está en luz, en el espectro de luz visible que va desde 400 nanómetros hasta 850 nanómetros. Este tiene 595 exactamente. O sea, que el ojo humano es perfectamente habilitado para captar la luz. Por eso tenemos que protegernos, porque de hacer un impacto directo o una reflexión importante... Hace daño a la retina. Directamente. Y va a dejar un punto ciego de seguro. Para que una persona ahora que nos está viendo, Guillermo, que tiene esta problemática, pueda acercarse a Pocas Huellas, con solo llamar, ya ustedes hacen el estudio de su caso. Mira, fíjate bien, Pocas Huellas, la idea es que sean atendidos los pacientes de bajos recursos, ¿ok? Atendemos pacientes de recursos posibles, ¿ok? Ellos hacen una... Esa plata no entra a la clínica, va directa a la fundación y con eso podemos cubrir los tratamientos de los pacientes que no. Entonces, la condición es, primero, la sinceridad de la gente. O sea, sería absurdo, de verdad, una gente que pueda pagar a lo mejor 200 o 300 bolívares. Es lo que nosotros le pedimos como colaboración, hacerse un tratamiento gratuito, porque le está quitando la oportunidad a otra persona que no tenga los 300 bolívares para pagarlo. Así de sencillo lo voy a decir. Importante. Entonces, esa es la primera, ¿no? Segundo, me mandan una foto de la lesión a mi correo. Muy bien. Que se llama guillermoaldana8.com Ya lo tienen en pantalla, además, para que puedan anotar. Listo. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente tiende a confundir cicatriz hipertrófica con queloide. Cierto. ¿Ok? Y cicatriz hipertrófica no está dentro de las funciones, vamos a decir, que le estamos dando a la fundación. Cicatrices hipertróficas son muy fáciles de tratar, las tratamos, pero no por fundación. Pero es otra. Bien. Exacto. Aquí, queloide específicamente. Que loide específicamente. Que es precisamente este caso el mejor ejemplo, ¿no? Exacto. Que pudiera, que podemos dar hoy en Salud al Día. Además que, fíjate, o sea, en el caso de ella, es bien importante y mucha gente lo va a entender. Es porque, fíjate, esto es una quemadura reciente. Sí. Apenas fue en febrero. O sea, que esta es una, tiene seis meses de evolución. ¿Ok? Y mira en seis meses de evolución hasta donde llegó esta lesión. Si esto se dejase sin tratar, el doble. El doble. O el triple. Wow. Y va a comprometer incluso la motilidad del cuerpo. Su misma, sí, claro. Sí. Se va a ver más comprometido, sin duda alguna, también su calidad de vida, pero tremendamente. Sin duda, sin duda que eso va a ser así. Entonces, nada, con esto, como ya te expliqué. Pueden ser queloides no solamente de un accidente como una quemada fuerte por agua, aceite, etcétera, sino que también puede haber sido un accidente automovilístico, cualquier otro tipo de lesiones. No importa el motivo del cual tener esa queloide, son tratadas en pocas huellas. Esa es una gran pregunta. Obviamente no esperaba menos, sino que la hicieras tú. Tú tienes tanto tiempo trabajando en esto y ya como que nos lees la mente a nosotros, ¿no? Mira, te puedo ver sorprender, pero nosotros tenemos gente que puede tener fácilmente 20 sesiones en esta área anatómica que lo que produjo el queloide fue una espinilla. Una espinilla comenzó como una espinilla. Wow. Ok, y esa espinilla evolucionó y hoy en día tienen cosas muy, muy, muy impresionantes que te voy a dar fotos para que tú alimentes. Por favor. Para que tú te des cuenta de la magnitud de problemas que estamos hablando. Qué bien, qué bien. Espinillas que se transforman en esto. De hecho, pero muchísimos, infinidad de casos, estamos en esa situación. Todos los médicos que tengan interés, por favor, cualquier médico, esto es gratuito, cualquier médico que tenga interés de venir acá y aprender este tipo de cosas, las puertas de la clínica están abiertas para que vengan y se entrenen. Yo siempre tengo un lema que se lo doy a mis alumnos en el diplomado. Conocimiento médico es conocimiento universal. Y el que se quede con estas cosas, mira, de verdad es una palabra muy fea, pero mejor no la usamos, pero de verdad eso no debe ocurrir. Extraordinario. Eso no debe ocurrir. Y como yo siempre comento en Salud al Día, la información, o sea, medicina, la información da la prevención. Y para eso vamos a estar viniendo nuevamente a este lugar. Claro que sí. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más información.